Es preocupante que en esta época aún siga habiendo tanta violencia en contra de la mujer en nuestro país y nuestro estado, señaló el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca, Juan José Díaz Pimentel. Bueno, pues desafortunadamente es un tema que lastima a la sociedad mexicana y a la ciudad oaxaqueña. Nosotros queremos, como muchas voces, no solo en el país, sino en muchos países. Ayer hubo una marcha en muchas capitales de Latinoamérica, de Europa, en contra de la violencia de género. Y bajo el lema de no impunidad y ni una menos, se pronunciaron muchas mujeres. Yo creo que todos tenemos que alzar la voz. Aceptable que esto siga sucediendo. Desafortunadamente también se han dado casos en nuestro estado. En otros estados, como el Estado de México, los feminicidios han incrementado de manera exponencial. Pero ese es el tema más grave. Pero también hay conductas que son inaceptables, como la falta de oportunidades a las mujeres. Nosotros queremos que cada día lleguen más mujeres a la educación superior, que más mujeres lleguen a los trabajos bien remunerados, que sea un mundo muy igualitario. El funcionario indicó que el IMSS busca ayudar a contrarrestar esta problemática, que es deber de todos. Y aseguró que en esta dependencia no existe violencia obstétrica contra la mujer, a tal grado que toda mujer que necesita el servicio se le ha otorgado, aunque no sea derechohabiente. Asimismo, dijo que han bajado significativamente las cesáreas y ha aumentado los partos naturales. Mientras que en este año no han tenido ninguna muerte materna a comparación del 2016, en que se registró una. Y quien agreda a una mujer, no como eslogan, sino de verdad sentido, nos agrede a todos. Tiene que haber penalidades más severas que desalienten estas conductas. En el área de salud, ¿cómo se encuentra Oaxaca? Ahí sigue habiendo violencia obstétrica, todo esto, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que en el área de salud, por lo que se refiere al Seguro Social, no hay violencia obstétrica. Las mujeres que estén en emergencia obstétrica, aunque no sean derechohabientes, tenemos la obligación de atenderlas. Y así lo hemos hecho, ahí está, ha funcionado por supuesto. Y esto se refleja en lo siguiente, tiene más de tres años que no tenemos una sola muerte materna en el régimen ordinario. Y en el régimen solidario, el año pasado cerramos con una sola muerte. Dijo que es necesario que las mujeres hagan valer también sus derechos de acceso a la salud, perder el miedo y la pena, y realizarse sus chequeos de ginecología y mastografías para mantenerse sanas. Queremos hacer conciencia con la mujer de que tome las decisiones sobre su cuerpo ella, que no se hagan influenciar ni por el marido ni por la suegra. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.